chicos ya llegó los premios de los pilotos ya le di las tiradas me tocó cosas buenas nada más en el de 100 no me tocó algo bueno eso sí les voy a decir me tocó una me tocó componentes de la prisma y pues ya no quiero esos componentes pero en el de 150 el 200 el de 200 si me tocó algo bueno ahí denle sus premios o no sé los que los vayan a juntar los premios de los pilotos ya sabes que ricardo perdió nada más nos toca una tirada los que votaron por el piloto de ricardo y pues no sé quién haya votado por el otro piloto creo que se llama ya no me acuerdo los que hayan votado por el piloto ganador díganme aquí en los comentarios quién fue y así sabré quiénes son los que se ganaron lo que son más tiros en lo que es estos cofres nos damos chicos y mañana les subo lo que es de los premios de los pilotos de los que nos dieron entonces nos damos chicos adiós